España afronta su primer gran partido en esta Eurocopa frente a Italia y hoy, en Abote Pronto, desgranamos cómo juega la selección de Spalletti y cómo hacerle daño. ¡Ey! Este verano, en Abote Pronto, vamos a estar en directo viendo los partidos de la Eurocopa. Hungría, Francia, Alemania, Españita… ¿Dónde? Aquí, en Abote Pronto. No te lo pierdas. En este fondo, Paula, estamos en el infierno. Mira, 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 mira el color. Está ahí… Mira, 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 aquí, en esta toma, en esta toma. A ver, a ver. Es verdad, eh. El que le vamos a preparar a Italia para poder ganarles. Muy reposo. Ojo que Croacia también fue un gran rival que ganamos. Fue un gran rival. Pero ese 3-0, pues… Claro. Explicado a posteriori que fue un infierno es difícil de justificar. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Paula? Hoy vamos a explicar las claves de qué partido tiene que hacer España para llevar esa victoria contra Italia y también cómo juega Italia, porque es una selección, Javi, que está muy cambiada a lo que igual recordamos, muy de relevo generacional. Eso es. Pues una Italia bastante cambiada respecto a esa que fue campeón hace apenas tres años en la Eurocopa. Yo ya avisé que a mí me parecía un buen equipo. Sí. Italia, más de lo que la gente… Había mucha gente incluso poniendo la tercera en la fase de grupos y para mí el otro lo que necesitó ya de los 40.000 y necesitamos tu ayuda. Y además estamos en directo toda esta Eurocopa con los partidos, así que estamos aquí pendientes de toda la Euro. Vamos a ver el primer punto, Paula. ¿Qué es lo que vimos de Italia frente a Albania, que es el único partido que tenemos en esta Euro? ¿Cómo muestra? Pues bueno, fue un partido en el que Italia venció por 2-1 frente a Albania. Un resultado un poco engañoso. Sí que es cierto que Albania anotó a los 25 segundos de partido y luego Donnarumma tuvo una acción al final en el que pudo suponer empate. Pero lo cierto es que Italia dio muy buen juego y un resultado que podría haber sido mayor contra una selección de Albania, que eso sí, yo creo que planteó un partido muy distinto a lo que suponemos que será España. Sí, hombre, yo creo que sí. Yo creo que va a ser un partido más de face-to-face entre España e Italia, más que los albanos esperando el otro día, que luego es verdad que tuvieron 10 minutos al final donde tuvieron un buen arreón y en algún problema le pudieron meter a Italia, pero yo estoy de acuerdo que para mí el resultado debía ser un poquito más grande respecto a la diferencia en favor de Italia, que para mí hizo una gran primera parte, pese a ese despista a los 25 segundos. Entonces, ¿cuál fue el 11 versus Albania? Vamos a verlo. Pues vemos ahí en la tablet lo que fue la alineación de Italia. Partimos de un 4-3-3, que luego no se pareció de nada a un 4-3-3. Yo ya te iba a decir eso, efectivamente. Ahí está. Es una selección italiana que, sobre todo en ataque, en estático, demostró tener muchos recursos en ataque, muchas variantes, mucha libertad que le das paleta y esos jugadores italianos. Y por empezar un poco, Javi, nombrar rápidamente cada línea. Tenemos como portería Donnarumma, portero consolidado en la… Bautizado aquí en la Champions como Doña Rumba. Doña Rumba, exactamente. Ahí está. Me gusta a mí esos motos. Doña Rumba está muy bien. Que es un portero que, bueno, sí que es verdad que con problemas en los pies, pero que dentro de lo que es reflejos es fiable. Es un portero que para que cumpla en ese sentido. Bastoni y Calafiori como dos centrales muy jóvenes los dos. Me encanta. Muy buenos con salida de balón, con muy buen pie. Y que además, Calafiori creo que sorprendió a muchos el otro día frente a Albania. Que ha sido una de las grandes sensaciones en Italia en esa Bolonia de Thiago Mota que ha acabado metiéndose en la Champions. Y vamos, muy molón, pelito largo, cintita, zurdo, gran salida de balón. Con estilo, eh. Mucho estilo, rompiendo líneas en conducción muy atrevido. A mí me flipó el otro día. No lo tenía muy controlado y me flipó. Pues luego lo hablaremos. Pero ojo, porque son dos centrales que se suman al ataque, literal. Sí, sí. Son como un centrocampista más. Bueno, Marco Bastoni, de hecho. Sí. Fue una jugada de balón parado pero es que también además tienen ese plus en ataque. Y luego tenemos a Di Lorenzo y Di Marco en los laterales. Di Marco, un jugador que, luego hablaremos de ello, en el partido contra Albania fue clave porque prácticamente un lateral muy ofensivo que tiene siempre la portería en mente y que muchas veces es la solución de Italia en ese frente izquierdo. En el centro del campo, Javi, Jorginho, Varela y Fratesi. Vale. Estos tres hombres, sobre todo con Varela como jugador clave. Es como un poco el jugador diferencial con balón, de dar pases. Tendrá que tener ahí mucho cuidado. El mejor jugadorista seguramente que tiene Italia, sí. Sí. Tendrá que tener ahí mucho cuidado España, sobre todo, para intentar que Varela no puede jugar con total libertad. No dejarle mucho espacio para pensar. En bandas, Chiesa y Pellegrini. Y abajo, bueno, Chiesa también un jugador diferencial, lo que es por calidad. Y arriba, Escamaca en punta. Un delantero, Javi, que si bien pasó por la Premier, por el Wertham sin mucho éxito, hay que tenerlo muy en cuenta porque es de estos delanteros a los que no tiene problemas en estar peleando constantemente con los centrales rivales, estirar al equipo y luego saber cuándo leer las jugadas, aguantar el balón y tocar de cara para los mediocentros que vienen por detrás. Esto es un poco Italia. Este fue el planteamiento sobre el papel, vamos a decir, de lo que presentaba Italia en su primer partido de la Euro frente a Albania. Pero yo me vi el partido en diferido y yo tengo algunos apuntes que me gustaría corroborar contigo, que no hemos cotejado todavía, pero tengo mucha curiosidad por el siguiente punto. ¿Cómo se posicionó Italia sobre el terreno de juego? Yo aquí tengo un pensamiento, entonces lo voy a lanzar antes de ver las capturas. Yo, por lo que vi, que yo soy un inútil de la táctica, yo lo que vi fue una línea de tres con Di Lorenzo Bastoni y Calafiori y luego vi un cuadrado en el centro del campo con Giorginio Varela, Fratesi y Pellegrini, dos carriles con Di Marco y Chiesa y arriba Escamaca. Qué bueno eres, Javi. Es lo que te tengo que decir. Sin estudiar, eh. Bueno, vi el partido en diferido, que no es poco. Yo vi eso, un tres, un cuadrado, dos carriles y un delantero. Bueno, pues vamos a ver aquí en la imagen cómo fue el posicionamiento de Italia, que ya decimos, no tiene nada que ver con ese 4-3-3. Muy bien, salida de tres más dos, es decir, tres futbolistas haciendo como tres centrales, ¿no? Que realmente era el lateral hecho Di Lorenzo, que se posicionaba para ser ese tercer central, junto con Calafiori y Bastoni. Luego, dos pivotes, que en este caso eran Giorginio y Varela, y a partir de aquí, Javi, la fantasía. Sí, sí. La fantasía. Escamacca siempre en punta referenciado, Chiesa muy pegado a esa banda derecha, todo el carril, todo el carril izquierdo prácticamente para Di Marco, y por otro lado Fratesi y Pellegrini jugando muy a estrechos, muy por dentro. Pellegrini prácticamente era como un media punta más, muy cerquita de Escamacca, para esto que hemos dicho, que Escamacca aguantase la bola y enseguida jugar de primeras para uno de estos dos jugadores que venían por detrás. Esto era italiano estático. Claro, yo tengo una pregunta. O sea, aquí veo muchos peligros de cara a España. Es decir, porque veo un equipo que sí que, por ejemplo, está expuesto por los carriles en defensa, pero en ataque acumula muchos futbolistas en juego interior, que son Giorginio, Varela, Fratesi y Pellegrini. Y va a estar buscando constantemente por banda, intentando, con paredes con los centrocampistas y los que están abiertos, como son Chiesa y Di Marco, que no pararon en todo el partido. Entonces, yo aquí veo bastantes peligros a defender por parte de España. Sí, y es una de las claves que hablaremos un poco. ¿Dónde puede España meterle mano a Italia? Lo que sí que está claro es que al final Bania propuso un equipo muy cerrado, una línea de cinco. Sí que es verdad que no cerraron bien de todo espacios, por lo que ahí Italia no tuvo toda exigencia. Hizo un muy buen juego. Eso sí que es verdad. Pero a partir de aquí y antes de entrar en qué puede hacer España, Javi, si quieres vamos a hablar un poco de los puntos fuertes que tiene esta selección italiana. Vamos a destacar efectivamente los puntos más fuertes. Empezamos por los recursos en estático para atacar que tiene la selección italiana. Sí, el primero de ellos es encontrar a Di Marco en ese sector izquierdo. ¿Qué hacen para ello? Si vemos en la tablet, Javi, es un poco lo que hemos comentado. Escamaca está siempre pendiente de estirar al equipo peleando ahí en esa zona con los centrales. Chiesa aquí pegado, Pellegrini actúa como un punta por detrás y Fratesi aquí. ¿Qué hace esto? Que prácticamente toda Italia, mientras que Albania se bascula y va juntando líneas para cerrarse parte del juego simplemente en este sector de aquí. ¿Por lo que esto qué hace? Liberar el carril para Di Marco. Sí, hubo una jugada que creo que no acabó en gol, que la pelota estaba efectivamente en ese lado derecho y pegaron un cambio de orientación directo a Di Marco que con el control hacia delante, ahí en la esquinita del área, ya se quitó al lateral y se metió línea de fondo y metió un paso atrás y creo que no acabó en esa jugada, pero fue clarísima para Italia. Y es algo que veremos, Di Marco, además de atacar línea de fondo, ojo porque también se mete dentro del área para finalizar jugadas. Muchas veces Chiesa, como es el jugador que también está más inmóvil en esta banda izquierda, centra y enseguida Di Marco también puede estar para rematar, por lo que no es solo profundidad en nuestra línea de fondo, sino que también Di Marco que finaliza jugadas. Vale. También te traigo imágenes de partido de esto precisamente, si lo vemos aquí en la siguiente imagen, pues aquí es lo que te decía Javi, los jugadores se juntan en ese sector derecho y aquí no se ve la imagen, pero el que está muy abierto en amplitud es Di Marco. Si vemos en la siguiente imagen, vemos muy bien esto que te digo. Eso es. Aquí está. Esta es la toma y esto lo vimos prácticamente en la primera parte durante todo el partido y así Italia lo que conseguía era encontrar ahí superioridad porque obligas a Albania a rápidamente tener que recular y ahí fue superior. Esta sería la primera clave. Pero esto no lo hacen por el otro carril con Chiesa. Esto lo hacen sobre todo con Di Marco, ¿no? Sí, es lo que vimos con Albania. También Chiesa es un jugador que yo creo que puedes proponerle eso, pero Di Marco es yo creo que es el jugador diferencial para buscarla en profundidad y hacer que... Es más encarador, más en juego estático y buscar el uno contra uno. Claro, ahí, por ejemplo, me tranquilizo de cara a España porque está Carvajal. Sí. Es decir, en cuanto a defensor, prefiero tener por ese... O sea, si nos van a atacar por ese costado, prefiero que sea por la bandera de Carvajal que por la de Cucurillo. Antes que por la... Sí, ahí estará por ver. Ojo porque tiene más recursos Italia y yo me imagino también que puede plantear más cosas además de la de Di Marco. Vamos al segundo punto, Javi, que es lo que te he comentado antes, los centrales, tanto Bastoni como Calafiori, que se incorporan al ataque. Eso es, dos centrales que no tienen ningún miedo en ir hacia adelante, en romper líneas en conducción. Muy potentes a balón parado, ya lo vimos Bastoni con el 1-1. Cuéntame, enséñame cositas. Pues si vemos aquí en la siguiente imagen, aquí vemos Calafiori un jugador que además de incorporarse al ataque rompe líneas, es hábil en conducción, sabe leer muy bien en esos pases interiores. Bastoni es algo que también vimos que lo hacía en el Inter, lo vimos en la Champions y por parte de Calafiori, eso vemos. Para acumular más jugador por dentro, se incorpora al ataque y esto al mismo tiempo, eso sí, también puede ser una ventaja para España, porque ojo que Italia tras las pérdidas, ahí puede ser un punto débil del equipo. Es verdad que no tenemos un Mbappé como referencia arriba que pueda correr al espacio, pero sí que es verdad que yo en ese posicionamiento de tres veo más tanto a Calafiori, por como lo vimos el otro día, Perfín Zurdo, y las características que tiene además un central bastante rápido, incorporándose en conducción, y a Di Lorenzo por esa, digamos, influencia como lateral derecho, veo más a Bastoni quedándose atrás en esa línea de tres cuando haya que salir en conducción, y luego uniéndose al varón parado, donde ya demostró que es una gran diferencia. Sí, los dos pueden hacerlo, al final siempre hay uno que decide permanecer más esperando posición, y no siempre se incorpora, Calafiori tiene un poco ese deber de entender muy bien cuando hacerlo. Si vemos también en la siguiente imagen, aquí por ejemplo es un jugador que también puede atraer líneas, puede porque Albania, busca mucho Italia al final, que la selección rival le busque, quiera atraer, atraer un poco esa presión, para a partir de ahí encontrar los espacios por dentro. Muy bien, vale, pues visto este punto vamos al tercero, buscar atraer y liberar espacios, reinicio con Doña Rumba. Con Doña Rumba, muy fácil, ojo porque no es un jugador Doña Rumba al que sea muy bueno con los pies. Es verdad que no es su punto fuerte. Que se lo digan a Karim Benzema, ¿no? Exactamente, pero Italia tiene ese punto de que, oye, si no sale la jugada, si no encuentra los espacios, balón atrás para el portero, y a partir de ahí intentar que el rival presione, intentar que el rival salte y volver a empezar la jugada. Eso lo hace muy bien ahí Italia. Yo creo que eso le vendría peor a Italia si fuese ya una fase avanzada de competición, donde sí que es verdad que esa tensión de estar jugándotelo todo en unos cuartos, en unas semis, como le pasó contra el Real Madrid, creo que le podría, o sea, creo que es un portero muy criticado, Don Aruma, que sí que es verdad que ha tenido errores groseros en este sentido, sacando la pelota, pero creo que es más en estancias de competición ya avanzadas que en la fase de grupos, que es un partido importante, pero estoy de acuerdo contigo que ahí yo creo que Italia puede usar esa baza de reinicio para atraer y a partir de ahí buscar los espacios. Y ojo, porque con la presión que vimos de España el otro día, quiero ver un poco qué planta ahí... Sí, sí, a ver cómo se mueve Italia ahí. Sí, a ver si buscará efectivamente presionar e intentar complicar las cosas de Don Aruma, o por el contrario, Italia también tendrá que estar hábil en esos espacios reducidos, no sé, es un poco de las dudas del partido. Pero vamos con la esperanza y estos son los puntos débiles de Italia y por donde le vamos a atacar a la selección de Spalletti, donde le vamos a hacer daño. Venga, empecemos con la primera, recuperar tras presión de Italia. Lo que hemos comentado, Italia, una selección que busca presionar, que además incorpora a los centrales, que no tiene problema en atacar con bastantes hombres. Sí que es verdad que Albania le propuso ese juego de partido. Pero si vemos como imagen, yo creo que un punto en el que España puede hacer daño es precisamente en estos momentos en los que Italia presiona tras pérdida. Si no consigue recuperar y España logra una salida limpia, ojo, porque ahí con un único William de turno, que yo me lo imagino como uno de los nombres del partido, ahí España puede hacerle bastante daño a Italia en la transición y a los espacios porque Nico es un jugador que sabe atacar muy bien los espacios. Bueno, con el mismo Morata el otro día en ese primer gol, balón dividido, y va a presionar Croacia y rápidamente en dos toques España le lleva la pelota a Morata que se planta solo. Yo creo que son situaciones que España ahí podrá explotar si Italia decide ir a presionar. Vemos en la siguiente imagen precisamente esto, es la continuación de la jugada. Fíjate, al final tienes un dos para dos de los defensas con dos jugadores albaneses y eso, al final Albania no tenía calidad suficiente para resolver ese tipo de situaciones, pero yo creo que una selección como España con un Nico Williams esperando o enseguida muy atento para lanzarse, ahí puede tener imagen de partido. Sí, o con el propio Morata que puede aguantar con bastón y fijándolo. Exacto. A mí me cuadra y además vimos el otro día que le funciona a España, corrió muy bien al espacio Morata. Sí, Morata también tiene esa capacidad muy buena de saber descender, de tocar de primeras. Eso es. Lo hizo contra Italia hace tres años, hizo ahí un golazo precisamente haciendo eso. Bien, me gusta, me gusta, ese es el punto débil detectado en Italia y además lo hemos sabido explotar en el partido contra Croacia. Más cosas, distancia entre líneas de centro del campo y defensa en la presión. Todo viene un poco relacionado. Si vemos en imagen al final como tanto los centrocampistas deciden saltar, a veces el equipo queda un poco partido aquí en la presión porque aquí es Albania iniciando jugada desde propia portería y Italia enseguida yendo a saltar a incomodar. Es lo que hemos comentado, si España consigue resolver este tipo de situaciones, ojo porque la distancia entre el centro del campo y los defensas es bastante amplia. Y al final son los cuatro defensores contra tres jugadores albaneses, pero fíjate ahí este jugador albanés que está prácticamente solo y si el balón le llega puede ver el fútbol de cara y lanzar también una transición. Entiendo que estás hablando de que está por el centro del campo a la izquierda. Exactamente. Que en este caso en España, no sé si sería Fabián o Pedri, porque claro, juegan diferente formación albanía y España. Pero bueno, nos imaginamos que sería Pedri más o menos, que es el centrocampista que estaría más adelantado, o Dani Olmo en función de quién sea el titular. Y luego tenemos ahí también la posibilidad, estoy viendo... Bueno, lo que pasa es que aquí los extremos y el delantero están muy pegados a la línea defensiva, que ya cierran cuatro, de hecho. Sí, exactamente. Aquí hay un momento de partida en el que Italia ya lleva un poco por delante en el marcador. Pero yo creo que esos son un poco los puntos. Yo sí que espero ver a una Italia. Lo dijo Spalletti el otro día en la de prensa cuando le comentaron que para él no todo era ganar, sino también cómo ganabas y cómo jugaba su equipo. Entonces yo creo que veremos una Italia, al menos con la identidad que tenemos contra Albania, que también busque un poco presionar y cuando no tenga, sobre todo cuando no tenga el balón y que en fases de balón, ojo porque, buscan sobre todo mucho jugador por dentro y un Di Marco siempre libre en el otro costado. Y último punto, partido para Nico Williams. Ahí está. Yo lo veo por ahí. Más que la miña mal. Bueno, cualquiera de los dos. Yo sé que es verdad que me imaginaba mucho a Nico por el tema de la velocidad que tiene el espacio, que se hemos visto mucho en el Athletic. Yo también me imagino que podemos llegar a explotar eso. Y un Nico que igual estuvo más desaparecido en el partido contra Croacia, pero también estuvo tirando esos desmarques. Ojo porque igual contra Italia puede ser su oportunidad. Nico con los balones lanzados entiendo por Fabián. No me imagino a una Italia en plan Catenaccio esperando a España. No, yo imagino más un cara a cara entre las dos elecciones. Vale, y buscándole a la espalda a Italia con la velocidad de Nico Williams. Sí, exactamente. Ahí muy importante también en España el saber controlar a Escamaca, que aunque parece que pasen advertido sabe entender muy bien esas lecturas de juego. Quiesa siempre la calidad individual de Italia. Y yo creo que será un poco el partido también. Tiene armas Italia. O sea, son unos jugadores cambiados a lo que eran. No es igual esa Italia de hace tiempo. Pero ojo porque es una selección que al menos tiene un plan claro de cómo quiere jugar. Pues estas son las claves de Italia. Cómo atacarle siendo España a la selección de Spalletti antes de terminar. Un pronóstico del partido. Un resultado. 2-1 para España. Venga, yo te lo copio. Iñigo. 4-1. Para España. Sí. Bien. Es verdad que Iñigo no se baja del 4-1. Iñigo siempre quiere ver goles. 4-1 siempre goles a tope. Pues nada, este es el planteamiento que esperamos de Italia. Estos son los puntos débiles y los puntos fuertes de la selección de Spalletti. Un partido que vamos a vivir en directo con aquí. Con Agote pronto. Sí. Con Agote pronto. Lo vamos a vivir aquí. Con un invitado muy especial. Así que os esperamos en este directo. No se puede decir, ¿no? De momento no. Sorpresa. Lo vamos a aguantar, lo vamos a aguantar. Invitado especial. Para vivirlo aquí con nosotros en directo. Suscribíos al canal. Dejaros un like. Mover este contenido con vuestros familiares, amigos y cuñados. Y nosotros nos volveremos a ver en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.